El que está con el pibre, con toda la maldita, se queda, el que está con toda la pierna, el que está con toda la pierna, el que está con toda la pierna, se queda, se queda, se queda, se queda. ¡Esta está, vaja! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace?